Vamos a las calles de Madrid, pero hoy es 8 de marzo y esta es la imagen que nos llega en directo de La Bolsa. En La Bolsa de Madrid lo estamos viendo, es una imagen inédita, el toque de campana con el que se oficializa la salida a los mercados de una empresa suena esta mañana para reivindicar la igualdad de género. La encargada de hacerlo es Ana María Martínez, vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En este contexto la CNMV recuerda que su código de buen gobierno aconseja que nada la insuficiente presencia de mujeres en los consejos de administración se incluyan objetivos concretos que lo favorezcan.